...con el conjunto de políticas, pues podremos mantener en el tiempo asegurando que no demos con el tope de la restricción externa que históricamente ha sido el que ha acabado con las fases de crecimiento españolas. Sin embargo, ahí todavía arrastramos sin duda las secuelas de la crisis profundísima que hemos vivido en los últimos años. Y hay dos aspectos que son evidentes. Por un lado, una tasa de paro inaceptablemente alta y esto nos obliga, incluso más que a cualquier otro país, déjeme ponerlo en nuestros términos, si Alemania con su tasa de paro está obligada a buscar una implementación eficiente de las políticas contra el cambio climático, ¿qué decir de España con la tasa de paro que tiene a día de hoy? No nos podemos permitir políticas que sean ineficientes o que generen un solo euro de coste adicional a lo mínimo que sea necesario. Evidentemente esto es así. Y por otra parte, hay una segunda restricción que es el margen fiscal, que la economía que todavía arrastra las consecuencias de la crisis, pues sigue siendo desafortunadamente reducido, porque desde luego a mí me solucionaría muchos problemas poder tirar del presupuesto de manera ilimitada. Pero la realidad es que todavía no está España en esa fase, ni probablemente lo vamos a estar en un tiempo inmediato, y por tanto tenemos que manejarnos con los márgenes fiscales que tenemos, porque tampoco podemos perder de vista que a la sociedad le preocupa el cambio climático, pero también le preocupa la educación, también le preocupa la seguridad, y por tanto todos los intereses deben conjugarse en los recursos públicos. Partiendo de esa situación económica, lo cierto es que España está en una senda a día de hoy correcta para cumplir con sus objetivos de cambio climático. Como pueden ver en esta presentación, en esta lámina, España, de los grandes países europeos, o en la selección que tenemos aquí, es de los que ha conseguido una reducción más significativa de las emisiones de gases efectos invernadero en el periodo 2015-2015, que son los últimos datos oficiales. Con los datos de 2016, esta tendencia se agudizaría, puesto que 2016 en parte fue un año en cierta medida excepcional por la generación hidráulica que hubo, pero en el neto 2016-2017, sin duda, esta tendencia no cambiaría. España está haciendo una reducción de sus emisiones de efecto invernadero, que cifras redondas duplica la que realiza un país como Alemania y supera con creces la que realiza en países como Francia, y está quizá ligeramente por debajo de la que ha hecho Italia. Por tanto, partimos, digamos, y estos números nos ponen, digamos, en una senda adecuada para cumplir con nuestros objetivos más inmediatos de 2020 y, a partir de ahí, trabajar para los objetivos de 2030. Esta, por otra parte, España parte de una situación, de nuevo, relativamente favorable en términos de su intensidad de emisiones como economía. Si ven en los números que les presento ahí, España se encuentra entre las economías grandes, evidentemente luego hay excepciones entre las más pequeñas, pero que realiza unas menores emisiones por euro de valor añadido bruto en nuestra economía, significativamente por debajo de países que tienen mucha mejor fama en esta materia que nosotros, como puede ser Alemania, Holanda o Dinamarca, y cerca, digamos, de economías equivalentes a la nuestra, o más similares a la nuestra, como puede ser el caso de Italia, pero es cierto, por encima de algunas como Francia, donde la generación nuclear tiene una gran ventaja en ese sentido. Por tanto, partimos, tenemos que ser conscientes de que España es una economía que parte de unos niveles de intensidad de emisiones relativamente bajos a nivel europeo, y por tanto tenemos una buena posición de partida. También es cierto que eso hace que las medidas adicionales que debamos adoptar probablemente van a ser más costosas, porque evidentemente cuando uno está en los niveles de Polonia cualquier cosa tiene unos rendimientos iniciales muy elevados, pero cuando ya se encuentran los niveles de España, pues el coste de avanzar adicionalmente comienza a ser mayor. En todo caso, y aquí sin duda tiene mucho que ver las acciones que comentaban las empresas anteriormente y otras muchas que se han realizado a nivel de la economía española, lo que ha conseguido nuestra economía no es, esta reducción de gases de efecto de metadero que les comentaba, no es fundamentalmente una consecuencia de la recesión económica, es consecuencia de una reducción genuina de la intensidad de CO2 de nuestra producción. Lo ven en este gráfico, España ha reducido la intensidad de CO2 por euro producido, los gramos de CO2 por euro de valor añadido producido, de forma notable, en línea con otros países de nuestro entorno, de nuevo por encima de lo que ha hecho Alemania, por encima de lo que ha hecho Holanda, es decir, estamos también, esto me van a permitir en el contexto de una economía que ha atravesado una crisis muy severa en este periodo, tiene particular mérito y creo que es una cosa de la que debemos congratularnos y también debemos poner en valor. Por tanto, partimos, como digo, de una situación que creo que es favorable en dos dimensiones. Tenemos una recuperación económica en marcha, aunque es cierto que no con todas las palancas y todavía con una tasa de paro que nos obliga a ser muy cuidadosos en nuestra política energética y tenemos un punto de partida en términos de emisiones que, dado que estamos en la senda de cumplimiento y estamos consiguiendo reducciones, mejoras importantes, hemos conseguido mejoras importantes de la intensidad de CO2 de nuestra economía, nos da cierto margen para poder abordar este problema con la flexibilidad que necesitamos. No estamos en una situación de incumplimiento inmediato que nos obligaría a tomar medidas más drásticas de las que podemos planear estando en esta situación. Y esto también me lleva a una cuestión importante y es que creo que España aquí debe fijar su propio modelo de cumplimiento con los objetivos de cambio climático. La experiencia internacional es muy relevante, sin duda, todos los países debemos aprender de las políticas de países de nuestro entorno, pero también tenemos que ser conscientes que la situación de nuestra economía no es la misma, ni la situación de nuestra sociedad no es la misma que la de otros países de nuestro entorno. Y estamos obligados, puesto que nuestra situación económica no es igual, a buscar nuestro modelo que debe asegurar el cumplimiento de los objetivos de cambio climático, pero lo debe hacer teniendo en cuenta nuestras realidades particulares y en ese sentido no hay un modelo único. Esto es una cuestión que debemos someter a debate, insisto, las experiencias internacionales nos serán muy útiles, habrá cosas que deberemos replicar y habrá cosas que deberemos rechazar porque se adaptarán a otras economías y no se adaptarán a la nuestra. Y en ese sentido, ya entrando en la parte más, si quieren, propia de mi ámbito, que es el papel de la energía, evidentemente a ninguno de ustedes se les escapa que la energía es el componente fundamental del cumplimiento de los objetivos de cambio climático. La energía en su sentido amplio, aproximadamente más del 70% de las emisiones de efecto invernadero se derivan de usos energéticos, de usos finales energéticos y, por tanto, el debate de la transición energética es fundamental si realmente queremos cumplir con los objetivos de cambio climático. ¿Cuál es la perspectiva del Gobierno en este debate que tenemos en marcha y que vamos a tener que resolver aquí? Saben que hay dos elementos fundamentales. Tenemos, por un lado, un paquete de nuevas directivas europeas que, evidentemente, va a tener un impacto muy importante en cómo abordamos el cumplimiento de nuestros objetivos en el ámbito energético y, por otra parte, tenemos un debate abierto a nivel político con otras formaciones, con los grupos parlamentarios, respecto a cuál debe ser ese modelo energético para un pacto de la energía o algo similar que permitiera dotar de estabilidad a estas políticas, lo cual, volviendo al tema que mencionaba anteriormente, sin ese tipo de estabilidad, pues difícilmente cumpliremos los objetivos de cambio climático. ¿Cuáles son los lineamientos que el Gobierno considera relevantes de cara a este debate? En primer lugar, yo tengo que hacer mención a que esto, lógicamente, es una transición y el nombre indica que no es una transmutación, no es una teletransportación, es algo que la transición indica un cierto grado de transición gradual, si me permiten la redundancia. Y esto, más allá de que sea inevitable, que lo es, es que es lo deseable, fundamentalmente por dos motivos. Uno, y es quizás el fundamental, por el efecto de la tecnología en esta materia. Es decir, lo que vemos cada día es que las tecnologías que van apareciendo, algunas de ellas se han presentado aquí, nos permiten conseguir cosas que antes no podíamos conseguir, a costes que antes no podíamos imaginar. Y, por tanto, es cierto que aquí el paso del tiempo y la innovación tecnológica ayuda, ayuda mucho. Evidentemente, no es una excusa para retrasar las decisiones, hay que tomar decisiones, pero tampoco tiene sentido anticiparlas y asumir costes. Esto es un poco lo de la tele, si me lo permiten. No tiene sentido comprarse la tele 4K al día que sale, a lo mejor hay que plantearse a comprarla al cabo de un año y medio, es la misma tele, pero la compras por un 30% del precio. Bueno, pues en ese equilibrio hay que mover las economías y hay que mover las decisiones, porque al final eso es lo que nos permite hacer el mayor uso posible de las mejoras en productividad que supone la tecnología y, por tanto, optimizar dentro de las incertidumbres inevitables la senda de cumplimiento. Y, por otro lado, hay otro motivo por el que esto tiene que ser una transición y es que, como os decía anteriormente, los errores en esta materia son costosos y, en muchos casos, no son reversibles. Yo, continuamente, desde la Secretaría de Estado de Energía, oigo hablar de la energía y de la estrategia política energética como una apuesta. Hay que apostar por, hay que apostar por. Bueno, yo, las apuestas, bien, pero cuando una apuesta también tiene que ser consciente de cuánta apuesta, cuánto puede perder, si la apuesta es irreversible o no es irreversible. Yo, francamente, la analogía con el mundo de las apuestas me tiende a poner nervioso. Yo preferiría, en ese caso, diversificar y buscar las estrategias óptimas y asumir los riesgos que parezcan lógicos después de una buena cuantificación. Y lo de la apuesta suena que tiene que ir uno allí con decisión, ¿no?, por diseño. Como digo, el problema de esto es que muchas veces los errores no son reversibles. Y en España todavía estamos absorbiendo las consecuencias de errores de política energética que no son fácilmente reversibles, que han generado muchas cicatrices tanto en el sector como en la sociedad. Y esto demuestra que las apuestas desproporcionadas tampoco son una buena guía en esta materia. Por otra parte, desde el Gobierno pensamos que la transición energética debe ser eficiente. Es decir, el concepto de transición energética desligado del concepto de eficiencia carece de sentido. Es evidente que cumplir con los objetivos de CO2 es prácticamente inmediato. Si volvemos a ese mundo que se mencionaba aquí anteriormente, donde volvemos a utilizar leña, evidentemente, por esa vía seremos capaces de reducir drásticamente nuestras emisiones de CO2. Pero, lógicamente, todos entendemos que esa no es la opción. Y, por tanto, en eficiencia se incluyen a nuestro entender dos cuestiones. Por un lado, asegurar el cumplimiento de los objetivos al menor coste posible o procurando el menor coste de la energía posible para los usuarios. Porque esto es necesario, como les decía antes, para que la transición energética sea sostenible socialmente y permita mantener la competitividad de nuestras empresas. Y, en la medida de lo posible, con los costes que se puedan asumir, convertir la transición energética en una oportunidad económica. Es decir, es la combinación de las dos cosas. Donde haya costes, minimizarlos a lo mínimo que sea posible. Y donde haya oportunidades, explotarlas a lo máximo que sea posible, dados los recursos. Y aquí, el concepto clave para nosotros, y es con el que pretendemos enfocar este debate, es el de una hoja de ruta de cumplimiento de los objetivos de CO2. Algunas de las cosas que se han mencionado aquí están muy imbricadas con este concepto. Es decir, nosotros pretendemos ser totalmente transparentes. Las distintas políticas energéticas generan costes para la sociedad, generan a veces costes para unos agentes y beneficios para otros. Y lo fundamental es que, cuando se tome una decisión y se opte por una ruta que facilite el cumplimiento de los objetivos de CO2, se haga con total transparencia respecto a cuáles son los costes y los beneficios de cada una de las alternativas. Y esa es un poco nuestra labor. Ese es un poco el trabajo que están haciendo los expertos que están reunidos por una comisión creada por el Gobierno, a petición del Congreso. Esta es la labor fundamental a día de hoy de nosotros. Aquí se ha mencionado antes, como una de las peticiones que yo comparto totalmente, que lo fundamental es que la gente sea consciente de los objetivos que existen y de cuánto cuestan. Porque con eso podremos vender las iniciativas, podremos transmitírselas al público, el público las aceptará o no las aceptará, pero en todo caso las decisiones que se tomen serán sostenibles en el tiempo. Y creo que aquí es importante enfatizar dos cuestiones respecto a esta hoja de cumplimiento de CO2, que quizás en el debate público no se enfatiza suficientemente. Uno, esta hoja de ruta de cumplimiento de los objetivos de CO2 es una hoja de ruta que por su naturaleza tiene que ser cambiante. Las vías más baratas para obtener reducciones de emisiones a día de hoy en una economía como la española no son necesariamente las vías que vamos a tener dentro de cinco años, fundamentalmente en función del desarrollo tecnológico, de los desarrollos tecnológicos que se puedan producir. Y por tanto, tenemos que estar preparados para saber que en determinados momentos adoptaremos medidas que con el tiempo habrá que cambiar y habrá que actualizar. Y esto es parte de la naturaleza del problema. Y por otra parte, es importante, como os he dicho aquí, que sea una hoja de ruta basada en un concepto razonable de CO2, en un concepto de ciclo vital, en un concepto que efectivamente permita hacer un cómputo adecuado, una contabilidad adecuada de las emisiones completas de los productos y de las distintas alternativas. Esto lo estamos viendo con el caso del vehículo eléctrico, en función de los supuestos, que este es un debate muy pertinente en los últimos tiempos, en función de los supuestos que uno haga respecto al vehículo eléctrico, las características técnicas del mismo, el mix de generación eléctrico de cada país, el vehículo eléctrico, quizás voy a decir aquí una corrección política, pero es una realidad científica y por tanto me atrevo a decirlo, el vehículo eléctrico puede o puede no ser una medida de reducción de emisiones de CO2, en función de cómo se diseña el vehículo. No pasa nada, lo lógico es hacer vehículos que efectivamente tengan un efecto de reducción de las emisiones de CO2, calcular cuánto reduce las emisiones de CO2 cada modalidad de vehículo, calcular cuánto cuestan e ir a por el que más barato salga la tonelada de CO2, esa es la estrategia lógica. Y por tanto yo creo que ahí este cómputo del ciclo vital es fundamental y este conocimiento más profundo del ciclo vital de los productos y de lo que suponen en términos de emisiones, pues es fundamental para que nuestras sociedades acepten y contribuyan en la lucha contra el cambio climático. Y en cuanto a la expansión industrial, de nuevo, aquí nos vemos limitados, a mí me encantaría poder invertir en todas las… no es estrictamente competencia la Secretaría de la Energía, pero bueno, tenemos un cierto rol ahí, poder invertir en todas las tecnologías innovadoras que se van presentando y que van surgiendo en España, que por suerte tenemos una base de ingeniería potente en muchas de estas materias, pero lamentablemente pues los recursos son limitados tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito de la factura eléctrica. Uno no puede seguir cargando cosas e innovaciones en la factura eléctrica porque al final la paga todo el mundo y lógicamente también hay que pensar en la competitividad de quienes financian esas innovaciones. Pero dicho eso, donde existe margen y asumiendo ciertos costes que puedan ser razonables, tiene sentido que intentemos desde el ámbito energético potenciar el desarrollo de industrias vinculadas con el cambio climático, en particular el energético, que es lo que nos toca a nosotros más directamente, para convertir, pues adaptar, llegar a posiciones de liderazgo y que España no sea un mero usuario de tecnologías, sino que tenga la capacidad de desarrollar industrias en esas tecnologías. Gracias. 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 Gracias.